¿Cómo estamos? Muy buenos días. Les cuento que acabamos. ¿Me escuchan? ¿Sí, verdad? Sí, buenos días. Buenos días, Inge. Buenos días. Les cuento que hace unos minutos terminamos la reunión de profesores de los días viernes, cada 15 días más o menos nos reunimos. Y pues, nace la alerta, ¿no es cierto?, de todos estos nuevos contagios que se dan. Entonces, preocupados, ¿no es cierto?, por el bienestar de los estudiantes. Entonces, pues, quería preguntarles a ustedes, chicos, si es que en su caso, en su familia directa, ¿verdad?, o ustedes mismos, pues, se han visto afectados o no por COVID. Si es que tienen nuevos casos de COVID debido a las festividades de Quito o a las festividades navideñas, ¿no? No hace falta que me lo digan en voz alta, sino, qué sé yo, levanten la mano para hacer un conteo o algo así como ustedes quieran, ¿no? Tengo cuatro personas, ¿no es cierto? Bien, son, ya les digo, básicamente son... Sí, ya podrían bajar las manitos, por favor. Déjenme escribirlo por aquí. Espérame un segundito que están escribiendo acá los profes también. Espérame un segundito que están escribiendo acá los profesores de Quito o a las festas 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 de Quito. Espérame un segundito que están escribiendo acá los profesores de Quito o a las festas de Quito o a las festas de Quito. Espérame un segundito que están escribiendo acá los profesores de Quito o a las festas 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 de Quito. entonces yo había dicho, yo supongo que las personas que no asisten pues es debido a que tienen problemas de conexión o básicamente no les interesa la asignatura o son las personas que están con problemas familiares en COVID, entonces yo contaba más o menos unas 10 personas en esto, pero me dicen 4 personas que están viviendo esta circunstancia, pues les agradezco, fíjate y van llegando esa es la cosa interesante, que conforme se va iniciando la clase van llegando más personas, fíjate estábamos con 37 hace un minuto y ahora ya llegamos a 39 eso por un lado, entonces se decidió que durante este mes de enero, que se había pensado también tener una semana de laboratorios presenciales aunque bueno, como ustedes en cálculos básicos 2 no teníamos esta esta circunstancia de salir de casa para movilizarnos a la universidad para lo presencial pues porque nos hemos mantenido siempre en la parte virtual, ¿verdad? pues pero entiendo de que posiblemente en otras asignaturas, capaz que si tenían que moverse ustedes este mes de enero a la presencialidad a las prácticas de laboratorio no sé en qué materias pues durante todo este mes de enero están suspendidas ¿sí? se ve claramente que los efectos de la navidad y el año nuevo pues se van a ver clarísimo en esta la segunda y la tercera semana de enero se va a ver la afectación de los casos ¿no? y pues tendremos una nueva reunión en el 21 como para poder evaluar entonces chicos ya esta semana he hecho la pregunta tengo cuatro personas ¿verdad? ya las he escrito acá no son las diez que yo pensaba por la ausencia de las clases ¿sí? sino que más o menos estamos con cuatro familias en paralelo de básicos 2 en básicos 1 en básicos 2 en paralelo 1 les preguntaré lo mismo para la próxima para la próxima semana ¿no? para ver cómo van estos los casos y así hasta la semana del 21 para ver si es que los casos nos van aumentando o qué van pasando etcétera vamos a dar una lectura por favor a colocar la 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 asistencia tan querida ¿sí? y hoy día estamos en día de PAE entonces también es un día es un día es como diferente ¿no? a ver básicos 1 estamos en día de PAE ¿sí? correcto en viernes entonces ¿cómo ponemos esto? ¿cómo ponemos esto? asistencia a clases análisis evaluación de datos de energía en casa preparación del siguiente PAE perfecto que es lo que estamos haciendo ¿no? uy se quedó muy corto ¿qué problema es el aula virtual cuando se le pide que funcione? mira y te da errores pucha qué cosa más grande esto vamos a ver si por donde se registró básicos 1 ah sí ya estamos ahí bien entonces ya les digo primero lo que he hecho es transmitir a ustedes la resolución de la reunión que tuvimos con los profes uno es suspender esto de ir a la facultad de manera presencial durante todo el mes de enero y se evaluarán las cosas durante esta semana hasta la semana del 21 preguntarles ¿no es cierto? ¿por qué esto de a veces la baja asistencia a clases? ¿no es cierto? porque no soy el único profesor que siente esto de que son 45 matriculados aparecen 30 aparecen 35 37 ahora estamos 39 veamos con cuántos terminamos la sesión ¿verdad? recibí de ustedes el feedback de que son cuatro familias afectadas por COVID en estos últimos días ¿no es cierto? veamos cómo va esperemos de que este número en lugar de subiendo vaya bajando ¿vale? bien en diciembre empezamos chicos con ustedes esto de ir midiendo ir viendo ¿verdad? incluso con una matriz que me gustaría que unas dos tres personas ¿no es cierto? de manera voluntaria me las enseñen y esto lo consideramos también como parte de las lecciones personales que tienen ustedes ¿no? para ver cómo están avanzando en la en la en la en la en la recolección de los datos del PAE ¿sí? entonces vi una manito levantada Melanie Angelita sí buenos días dime te escucho o me quieres presentar cómo van tus datos sí esto lo quería presentar para ver si estaba o sea lo estaba realizándolo ya ahí está ya tienes las capacidades de moderación entonces ya te di esto lo tomamos como una lección personal Takuy a ver pero paralelo estamos en el paralelo 1 ¿no? nos químelo al paralelo 1 a ver eso a ver cuéntame qué es lo que qué es lo que aquí le coloqué todos los equipos que obviamente utilizan electricidad aquí en mi casa en el caso de los focos les detallé los focos de cada lugar porque obviamente no están prendidos todos a la vez entonces les detallé aquí por ejemplo focos de la sala del baño del cuarto grande del cuarto pequeño así y bueno aquí ya están todos los equipos que tengo en mi casa y como usted dijo consulté la potencia de cada uno en el internet en algunos si había como en la etiqueta que todavía existía pero en otros pues no claro yo sé que la potencia es en hora pero o sea el hecho de llevar los datos diariamente se me iba a complicar mucho el hecho de transformar ese rato a horas y así así que preferí colocarlo en minutos que es como más fácil lo que yo estoy llevando el tiempo cada día y bueno aquí ya está todo en minutos como indica aquí en la tabla y luego lo transformé a horas y de ahí le multipliqué como se puede ver la potencia por las horas para ver el total del consumo entonces de los 15 días que ya llevo aquí le hice la suma y ya este es el consumo que tengo por los 15 días entonces no sabía si estaba haciéndolo bien yo percibo que la etiqueta de la columna C en la celda C3 no es cierto hay potencia sería en vatios no son vatios hora no kilovatios hora yo pienso que solo sería kilovatios porque cuando multiplicas los kilovatios por el tiempo de uso te da el consumo kilovatios hora sí sí sería cosas solo de la etiqueta ¿no? ¿cómo te fue con esto de tu refrigeradora pasa prendida 480 minutos cada día? ¿cómo llegaste a ese valor? porque intenté hacer como usted dijo que escuchemos al rato que suena incluso o sea tengo está muy cerca estoy muy cerca de la refrigeradora pero es como que se me pasaba así de inconscientemente no le tomaba asunto a lo que estaba sonando entonces después un día así como que le puse toda la atención del mundo pero no sé qué pasaba pero no sonaba y no sonaba y no sonaba entonces dije o sea no sé qué está pasando entonces de ahí estaba investigando y dice que de la cantidad de horas que uno está ocupando la refrigeradora hay que dividirlo para tres ya que la refrigeradora lleva como su potencia al máximo que es la tercera parte porque de ahí sube y baja su potencia entonces por eso llegué a ese y también tenía esa pregunta porque no sé cómo cogerle a la refrigeradora sí claro es que también depende de la regulación que esté dentro de la ref es decir si está en uno o está en tres o está en siete es de esos numeritos que tiene adentro la perilla verdad también depende mucho de cuánto diariamente abras la la refri sí porque si está bastante tiempo cerrado no se prenden con tanta frecuencia pero si es un refrigerador en la cual estás abre cierra abre cierra abre cierra abre cierra las frecuencias en las que se prenden y se apagan son son más seguidas o sea yo creo que aquí al día le abrimos unas tres veces cuatro mucho ya pero bueno también veo que esto de estar ahí pendiente de ver cuándo se prende y cuándo se apaga la refri es claro depende de cómo de cómo vaya o sea algunas suenan más otras suenan menos porque puede ser de que esté prendida pero no es no en los en modelos de bajo consumo energético pues casi es imperceptible cuando se prenden casi ni se les doy yo a mi refrigeradora por ejemplo en la casa yo no la escucho cuando se está prendiendo la verdad o sea ya solo si es que es más antigüita se les escucha más cuando se prenden las bandidas estas pero claro todo depende ya te digo es que esa perillita que está por dentro y también la perillita del congelador si es que tienes dos perillitas diferentes esas son digamos como el regulador o el control automático de las bandidas máquinas estas pero bueno esos 480 son minutos los que tienes ahí no es cierto ajá serían 8 horas 8 horas de las 24 480 para 60 claro 6 por 8 48 será que realmente tu refrigeradora pasa prendida 8 horas yo creo que no porque como digo incluso me senté al lado de la refri porque está al lado como el comedor y no ni así no la escucho y por eso también le quise como compartir porque decía como le hago la refrigeradora porque no escucho lo que suena y según o sea lo que estaba investigando no tampoco me es lógico que esté tanto tiempo en salir exactamente fíjate si yo estoy viendo la columna U veo que tiene 156 kilovatios hora en 15 días pero la que más aporta ese valor es la refri ajá ya hay en cuenta 96 kilovatios por hora que es lo que ha gastado por las 120 horas que ha estado prendida en los en estos 15 días lo cual no le veo tan real no es cierto no le veo tan real no sé más la verdad es que ahora pensando digo claro si yo a mi refrigeradora casi ni la escucho tendría que estar ahí sentado frente a la refri un día para ver más o menos cuántas horas se prende y claro depende mucho si es que abro o no abro la puerta entonces yo prácticamente abro la refri dos veces en el día en la mañana para sacar el desayuno y en la noche pues para sacar la merienda y ya está entonces este es un dato este es un dato especial no sé no sé cómo estimarlo la verdad Melana Angelita no sé si es que alguno de los compañeros que nos esté escuchando tiene alguna otra cómo es esto idea o cómo hizo en su casa para ver esto de la refri sería genial que nos pudiera compartir gracias por lo demás vi cosas bastante lógicas el módem del internet y esas cosas alguien más que nos quiera compartir bueno con todo le voy a poner la la lección a Melana Angelita por haber tenido la voluntad de compartirlos no es cierto Takui es tu apellido ¿verdad Melana Angelita? sí aquí te estoy buscando dónde está Dope Q R S aquí está mira muy bien ahí te voy a poner la lección gracias Melana Angelita la Cury ya gracias listo gracias veamos si tengo manitos levantadas esto esto está ya se me colgó todo se me ha colgado está este computador está a ver este Stalin Fabricio voy a convertir en moderador dale ahí lo tienes veamos ahí sí se ve aquí en el consumo diario por hora o sea le hice como un promedio pero en la refrigeradora o sea yo supongo que como la refrigeradora la mía pasa conectada todo el día como que es los terror por eso le puse yo no sé si tu refrigeradora por estar conectada todo el día esa tenía la pregunta yo también esté prendida todo el día la verdad no lo creo como está conectada se supone que está conectada pero eso no sabía cómo tomarla igual ¿no? no tuviste alguna manera ingeniosa de ver cómo se conecta esa refri Stalin se conecta en qué sentido o sea de cómo está de cuántas veces se prende en el día porque una cosa es que está enchufada pero eso no significa que está consumiendo energía ¿cuántas veces se prende en el día? o sea de lo que yo le he escuchado que se prende es como unas tres o cuatro veces ¿y cuántas y cuánto tiempo permanece prendido? a ver el tiempo sería que imaginemos que se prende tres veces tres o cuatro veces me suena algo algo medio normal pero más o menos cuánto tiempo permaneceré prendida esa máquina cada vez que se prende 20 minutos ¿20 minutos? sí es que es media rara la refrigeradora entonces como que por ahí está mejor tu cálculo fíjate si se prende 20 minutos ¿no es cierto? y se prende cuatro veces cuatro por dos ocho ochenta minutos pasaría prendida por día tu refrigerador que es una hora y veinte más o menos ¿no? entonces ahí para tu Excel ¿sabes qué me estoy viendo? yo sé estoy viendo el Teams y no veo tu Excel pones el Excel encima eso ahí está mejor no mira tú a la refrigeradora no le pongas 24 horas consumo diario ponle en horas 1.2 ¿cuánto es? ochenta para sesenta ¿no? más o menos ochenta digo para sesenta 1.3 ponle en horas y eso eso te va a resultar mejor y cuántos días más o menos estás estamos hablando días al mes más o menos son o sea tienes lo que deberías colocarle por ahí el consumo diario en horas es algo promedio ¿no? porque me parecía una estrategia inteligente la que vimos de la compañera anterior o sea una estrategia diferente a la tuya ¿no? de ver más o menos por día cuánto está prendido cada cosa pero aquí lo que veo es que lo estás poniendo por por en promedio o sea las luces de Navidad pasaron prendidas ocho horas en promedio no se te quedaba prendido el árbol ni el nacimiento en el tiempo bueno sí capaz que sí pero no pero sí pero para para ser como quien dice más como sería más ordenado los datos y ahí 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 bueno a ver y cuánto cuánto consumo te dio más o menos ahí por día por día ajá o sea día total consumo energía visual te dio mil mil ciento cuatro y según la planilla eléctrica vos te gastas once mil eso también no sé cómo leerle bien porque o sea aquí le puse la planilla pero me salen estos valores no no pues esas son las lecturas loco fíjate ahí consumo en kilovatios hora y la planilla si me dejas ver la planilla que le pusiste en tu Excel buenísimo mira ahí tienes el consumo en kilovatios según esa planilla que me estás enseñando es 11.83 según lo que yo veo eso son dólares ah esos son dólares hazle un poquito más grande para verle por favor eso gracias este sería el consumo total ah 146 kilovatios si ah ya porque no sabía cuáles o sea estas lecturas de aquí no sabía nada ya no estas lecturas mi querido Stalin Fabricio son los números que marca el medidor pero de ahí el consumo son los 146 kilovatios hora que tienes ahí no ah y si la has puesto fíjate en la columna D29 si la has puesto 146 no pues la potencia es el kilovatio cuando le pones el kilovatio por hora ya se transforma no o sea por ejemplo la D26 no deberías tener esa celda debería estar en Chao si ah pero fíjate si hay una diferencia fundamental entre los cálculos que tú estás haciendo que dice la 100 vos sacas se está sumando bien la celda G28 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 esa si mmm donde habrá tanta diferencia porque fíjate según el medidor consume 146 pero vos sacas por ejemplo esos 409 de que salen los 409 estos son de la de la televisión 12 horas pasa prendida tu tele o sea dicen con un promedio si en las vacaciones sumo más mmm al mes y realmente tu televisión es de 1100 vatios o sea 1.5 si es el cielo está kilowatt ah tienes 4 teles por lo que veo tienes 4 teles y cada una es de 275 kilovatios si y las 4 pasan prendidas 12 horas o sea a veces pasan prendidas 12 o sea eso no sabía como calcular tampoco no sé si ponerle diferente o sea en promedio de cada tele porque se tengan un papelito claro yo creo que deberías como es esto diferenciarlo por el promedio de cada tele ya porque si no imagínate es que es un es que claro 409 wow es brutal y no pasan prendidas 12 horas las teles creo yo bueno a lo menos pienso yo eso yo ya la prendo en la noche para ver el Masterchevy y ya está pero claro no tengo Playstation bueno tengo dos teles y la una ni la prendo porque ya está en el dormitorio o sea yo creo que si le deberías aquí por ejemplo una recomendación que está en Fabricio ponte los focos si vale la pena agruparles cuántos focos tengo tantos eso sí pero tienes focos vos ahí así tienes 12 focos y de promedio están prendidos 8 horas los 12 focos igual tendría que o sea en total de todos los focos dice yo se promedio o sea en tal caso ponle focos sala focos comedor focos grandes focos chiquitos o separarles entonces tendría que o sea separarles verdad a lo menos las teles yo sí separaría ya ajá a lo menos las teles sí y los focos en tal caso vele si es que tienes distintas potencias de los focos no porque sí están claro los focos son igualitos o sea los mismos focos ah ya ya entonces y más o menos de promedio ponle ahí pues ver ahí cuánto realmente están prendidos los focos qué otro valor te está sumando mucho déjame verlo este de aquí también creo que de las luces creo que he equivocado calculando algo ese sí está full loco ajá realmente las luces de navidad son de 375 vatios este este valor yo consulté o sea busqué internet porque los focos no 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 tenían los el valor hostias porque si está bastante 300 vatios déjame déjame ver déjame buscar a mí también ahorita súper rápido en la en la consumo potencia sería potencia luces de navidad luces navidad chuta porque si es bastantísimo son led las tuyas o son de los focos antiguitos es que son de los antiguitos creo que es por eso que me salió porque no sé cómo ponerlo sí porque las led dicen que consumen de 5 a 10 vatios cada hora que están prendidos o tendría que hacerle igual una diferenciación porque o sea tenía había los del y había de los antiguos sí pero más que nada esa diferenciación claro eso sí claro eso sí deberías diferenciarle por el consumo de cada uno por la potencia de cada uno déjame ver cuánto consume mira una serie es que una serie de 5 focos de 5 vatios están prendidas 6 horas uff sí porque ahí pones 375 vatios a mí me parece altísimo ese valor lo que tienes de la celda B21 y B22 ahí sí le veo súper o tienes luces de navidad que están por fuera de tu casa eso también debe consumir o sea no había luces en todo el lado ¿cómo no había luces en todo o sea había luces en todo el lado aquí conecto ah qué bonito o sea a tu casa así le iluminan así llena de luces por si no pues qué pleno de esta o sea a mí me parece súper chévere les felicito por ese espíritu navideño pero ya te digo para mí el valor más especial es eso de 0.375 eso está altísimo loco son 375 vatios es brutal ese valor deberías verle diferente ya sí porque esos dos me están sumando bastante por lo que ve ahorita claro y no te consumes tanto sino imagínate tus padres estarían pagando una millonada en luz listo gracias Staley Fabricio Angelita dígame que le veo de la manito levantar sí en el internet y o sea por la marca de mi refrigeradora dice que consume 360 kilowatts al año entonces no sé si como algo más real sería dividirle eso por día y colocarle ese dato como algo más real no me suena mala idea Melanie Angelita es decir ves el modelo de la refri y el fabricante te dice que son 300 y pico al año claro divídele por por 365 y tendrás más o menos un consumo por día no sí porque no sé lo que mejor se me ocurrió ahorita para que esté más real y no y no se suba tanto sí 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 me suena bien Melanie Angelita gracias a ver pongámosle la nota a nuestro querido Stalin Fabricio ¿qué pedido eres tú Stalin Fabricio? Cargua sí carga carga ¿dónde estás? no te voy a poner 20 porque te has jalado en las potencias loco pero no tampoco te va a poner mala nota Cargua ¿dónde estás? no te veo no te encuentro no estás de no estás de mi lista ¿por qué no estás? no estoy viendo mal ya comparto mi pantalla para 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 que me digan paralelo 1 ahí está ¿dónde? ahí está Fabricio Cargua es verdad aquí estás ya ya listo una tercera persona más para poder sacar alguna conclusión alguien que más quiera presentar su Excel Paula Alexandra ah mira tengo tres manos levantadas vale a ver vamos con entonces Paula Alexandra luego vamos con Damaris Tonato y por último estamos con Francis de Estefanía Villacil listo ahí estamos a ver Paula Alexandra ¿cómo te fue a ti? buenos días Inge ya viendo lo de mis compañeros creo que sí tengo que mejorarle la parte de los focos porque tengo unos focos que son ahorradores pero son en plan espiral y hay otros que ya son hechos bombita entonces eso le pienso a cambiar focos bombita ahí sí ahí sí ahí sí me dejaste con la boca abierta o sea los normales focos de espiral y focos bombita ahí sí me quedé loco yo no sé y ya y lo que sí le hice la diferenciación fue con los dicróicos que son a mí lo que se me hace raro es eso de los consumos al al mes el microondas es de 1500 vatios ah sí es que como en la pandemia compramos un nuevo microondas porque el antiguo ya estaba bien viejito todavía tenía el manual entonces de ahí saqué ya ya perfecto cargadores de celular cinco cargadores de laptop tres teles también tienes tres sí y está de promedio dos horas por día ¿no? más o menos sí para las noticias las tres teles se prenden al mismo rato bueno mis padres ven las noticias con mi hermano vemos más el chef entonces y de ahí más pasamos en los celulares por eso no prendemos tanto las teles los celulares ¿cómo le pusiste los celulares? a ver veamos cargador de celular tiene cinco cargadores y más o menos están seis horas conectadas por día o sea sí es que mis papás suelen dejar en la noche ajá en cambio yo sí lo estoy revisando hasta que cargue el 100 y le desconecto oye el tema del router me llama la atención el router solo pasa prendido 16 horas es que eso consulté porque decía 24 horas no sé por lo menos el router de aquí de mi casa pasa prendido todo el día yo no le apago nunca mi madre suele tener la costumbre de apagar el router en la noche cuando se va a dormir y al día siguiente le vuelve a prender pero no sé qué tan efectivo o sea eso mi router en la casa pasa prendido o sea pasa enchufado ahí con las luces así no sé si les pasa igual a ustedes también tú le llenas a la casa de luces o sea conté por por los paquetes las cuerditas entonces dos en el árbol otro en el árbol de afuera el otro que tenemos en la guirnalda entonces cinco y está buena es una apotencia interesante lo varios los veo bien para luces LED o son luces antiguas de asturias no sé consulté no pues de ver los LED son los que son fríos las luces antiguas son las que son calientitas las que topan los focos y están calientitos no son de los de los kilos de caliente ya perfecto entonces eso yo pienso que para todo el curso quedaría bien esto es decir si las luces son frías las LED está bien los 10 kilovatios entre 5 y 10 si quieren ponerle 7.5 como de promedio bien pero si las luces son las que tienen como un filamento adentro y son de vidrio y parecen velitas no sé ahí sí podrían ponerle unos 15 kilovatios del doble ¿no? de las de las de las luces LED vale bien ¿y cómo te fue? ¿comparaste con tu planilla? déjame ver la planilla sí aquí está la planilla en octubre 200 pero ¿cómo esto comenzó en noviembre? ¿o le puse la de diciembre? ah le puse la de diciembre estaba 200 y me salió 218 ah bueno está por ahí ¿no? de lo que tú ves y ya y ya empezaste con el plan con la los posibles ahorros ¿en dónde vas a ahorrar este mes? de enero ah sí esa es una esto solo copié y pegué lo de arriba pero aquí está puesto con color donde se podría ahorrar entonces esos datos tengo que cambiar y esto también lo de las luces de navidad porque porque ya se quita el árbol ¿no? y todos los adornos sí 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 y el mapa de la casa no vi el mapa de la casa déjame ver con símbolos ya ya no muy bien perfecto y aquí están los dicróicos porque pareciera que tengo un montón de focos pero son los dicróicos interesante claro eso es una sala muy iluminada mira la cantidad de focos que tiene no muy bien Damaris ¿qué apellido eres tú? soy Paula Paula Grijalva uy qué ¿quién me está hablando? Paula Alexandra Grijalva sí entonces déjame colocarte tu nota aquí Grijalva Grijalva Paula Alexandra Grijalva ¿ya? sí muy bien gracias Paula Alexandra ahora ¿quién me va a hablar? para no confundirme perdón como les veía con las manitos levantadas entonces perdón 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 déjenme bajarles las manos a las personas que están ahí ya ¿a quién le tocaba hablar? a mi profe Damaris Damaris a ver perfecto ahora si te escucho a ti ya ya le comparto entonces ya me habló Stalin le voy a sacar de los moderadores la angelita también le voy a sacar ¿ya? Paula Alexandra fue quien me habló antes ¿verdad? sí sí le saco a Paula Alexandra de aquí ¿ya? y ahora estamos con Damaris Saray y después viene Francis de Estefanía ¿sí no? sí sí miramos cómo te fui con tu habla de consumo ya dije bueno y aquí ya había como que transformado todos los watts o lo que decía kilowatts hora al año sí a los no a kilowatts de cada uno de los bueno de los aparatos electrónicos que hay en mi casa ¿cómo te fue con la refri? eso ajá eso también es que eso también es complicado de medirle el tiempo porque bueno yo más bien investigué y decía como que las refrigeradoras están para que descansen 12 horas y trabajen 12 horas aunque también decía que que estas están encendidas entre 10 a 30 minutos entonces sí como que me generó un poco de confusión y le puse como que alrededor de 12 horas como que se mantenga constante pero es algo que también debo verificarle más imagínate que esa máquina infernal esté prendida 12 horas en el día pero veo que tú tú sí te has dado el lujo de medir día por día y realmente hiciste día por día esto sí o sea y traté de más o menos estimar el tiempo en el que lo medí exactamente ajá ay 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 o sea la secadora de ropa le utilizaste 17 es lo que estoy viendo que tienes valores para todos los días de la secadora de ropa tú le prendes a la secadora de ropa todos los días es de perdón de cabello ah secadora de cabello es de cabello ay tiene sentido porque yo digo wow madre de dios como lavan la casa no plancha de pelo ducha ah tienes ducha eléctrica sí ducha eléctrica duchera cafetera chuchuera licuador internet 24 horas y eso sí me parece me parece lo más lógico no microondas cargador celulares 7 cargadores danos 7 horas ajá sí y eso también el tiempo sí está como que o sea diseñado para el número de cargadores que tengo es como que le dividí para el número de cargadores porque luego se multiplica para la potencia de los 3 entonces le hice así y de qué potencia son los cargadores de los celulares a ver espera ok claro 0,085 kilovatios un multiplico por mil eso me da 85 vatios cada celular no lo sé y esto de la famosa carga rápida si le entienden ustedes que es esto de las cargadores carga rápida y esas vainas no bueno yo no son más vatios ¿no? o sea para que tengas cargadores de carga rápida son cargadores de más vatios o sea que que le ponen más chicha al carro ya a ver bien o sea le hiciste la tabla anexa por lo que me por lo que me enseñabas antes el número de días al mes me imagino que sale de tu tabla anterior ¿no? ya y cómo te fue con el consumo versus la la carta sí es que eso también porque digamos ya vi la carta que que bueno que llegó de la luz pero es desde la fecha del 21 de noviembre al 18 de diciembre entonces yo comencé el 20 de diciembre y decía como que no no puedo compararle con eso pero de acuerdo a lo que me salió de aquí o sea haciéndole los 11 días me salía como que 50,518 kilovatios hora y de acuerdo a la cartilla o sea de que era de alrededor de 28 días había un consumo de 137 kilovatios hora y es como que me faltaría bastantes días para que llegue a eso entonces le vi que sí tenía sentido o sea estás estás dentro de lo de lo esperado más o menos ajá chévere lo que sí no veo es luces de navidad tú no en tu familia no acostumbran a poner arbolito y nacimiento y el rodolfo el reno iluminado afuera no o sea es que yo bueno yo vivo en un conjunto entonces en la torre ponemos en los pasillos pero esa ya es la luz de la torre en general ah perfecto en mi casa muy bien bien gracias a ver damari sarahí déjame ponerte tu nota pero ya se me colgó el aula virtual a mí escucha que relajo esto a ver a ver paula a ver paula grijal habló antes que tú verdad a ella no le he puesto la nota todavía ya y en damari sarahí tonato déjame ver dónde estamos tonato tonato aquí estás bien ya y a quién le falta hablar a mí qué buenos días francis ah sí estefanía a ver adelante francis comparte la pantalla ay no sé si te lo ves comparte la pantalla ¿dónde está? sí no te preocupes tranquila toda la pantalla ya ya se puede ver el Excel tal vez ya se ve el Excel ya bueno de igual manera que mis compañeras aquí están todos los artefactos de mi casa fueron en total 27 menos 3 24 porque bueno a los focos sí les junté y a los cargadores por ejemplo les separé porque tienen diferentes potencias por ejemplo el cargador este es de mi mamá y tiene solamente 12 watts el de mi hermana es de 33 y el mío es de 120 que se supone que es de carga rápida 120 vatios 120 vatios ajá o sea el tuyo sí chupa luz sin miedo ¿no? sí eso vi se suponía en internet medio ojeando decía que los de carga rápida suelen ser de 120 vatios pero que no sirve de nada si no tenemos un teléfono que no sea de carga rápida entonces eso me produjo mucho interés muy bien sí ¿qué más tengo aquí? bueno aquí está la cocina el refrigerador en el que yo también tenía dudas porque por ejemplo yo tampoco sabía muy bien cómo medirle pero en internet al igual que Damaris encontré que los refrigeradores trabajan 12 horas y 12 horas descansan entonces por eso le puse 12 pero como puede ver igual aquí me da 85 de consumo mensual entonces es bastante alto de hecho es lo más alto de la lista es full claro entonces eso voy a ver si investigo un poco más y le puedo corregir de alguna manera porque sí me parece muy alto y bueno luego le va a ver que la diferencia sí es un poquito alta entre lo calculado y la planilla sí yo lo que veo es que una buena estrategia sería lo que nos comentaba una compañera de ver por la marca de la refri ¿no es cierto? ver más o menos cuánto están diseñadas para consumir al año y eso dividirle por los días del año no pensaría yo que es un camino interesante sí ya le voy a buscar ojalá le encuentre porque mi refri también es bien antigüita será capaz que por ahí asoma un estimado verás sí ya le voy a buscar bien y a ver si le corrijo eso de ahí también bueno aquí están las planchas la secadora de pelo plancha de pelo y también a los televisores le separé en tres porque de igual manera tienen diferentes potencias por ejemplo este es de mi hermana tiene 94 el de la sala que casi nunca se prende es de 60 y el de mi mamá es el que más jala que es de 75 entonces igual le separé y también bueno tenemos dos cobijas eléctricas que igualmente le separé por la diferencia de potencia y a las luces de navidad que le separé igual por la diferencia de potencia unas que tengo en el nacimiento otras que tengo en las cortinas y otra estrellita de navidad ¿qué significa parlantes la A17? sí bueno es que tenemos un equipo de sonido en el que bueno decía que como tal el equipo tenía 87 watts de potencia pero por parlante tenía 180 watts entonces tenemos cuatro parlantes conectados pero igual raramente los prendemos pero los parlantes no no toma la energía del equipo de sonido no estoy segura la verdad porque decía hay una etiqueta en el equipo donde dice 180 watts por cuatro parlantes y al lado está otro valor de 87 watts y asumí que era por el equipo pero aquí mi pregunta es los parlantes están conectados del equipo de sonido y el equipo de sonido es el que va a la pared ¿verdad? sí creo o sea yo le pregunté a mi papá y me dijo que los parlantes también tienen su propia conexión por eso les anoté o sea pero Francis mi pregunta es cada parlante además de tener un alambre que va al equipo de sonido tiene un enchufe independiente a la pared un segundito ahorita le estoy viendo mírale mírale al parlante de tu equipo de sonido a ver hay un montón de cablecitos pero parece que no parece que tienen un enchufe general solo del equipo entonces entonces el equipo de sonido es el que les da su energía para que funcionen y el equipo es el que está enchufado entonces esos 87 no 870 no esos 87 porque si no imagínate la potencia de los parlantes es superior a la de los equipos de sonido y eso no no me suena verás ay ya listo entonces les uno ¿verdad? o sea no yo dejaría solo con la potencia del equipo de sonido potencia del equipo de sonido es 87 déjale eso y ya está el equipo de sonido se encarga de darles la potencia a los parlantes y creo que esos 280 vatios que habla de cada parlante será la máximo sonido que avanzan a dar ¿no? sí sí tiene sentido porque no les encontré cable sí no no si tuviera un cable como esos parlantes nuevos que hay que ya te venden en las cajas de parlantes y les enchufas directamente a la pared sería diferente pero esos parlantes son los que tienen bluetooth o que les pones desenchufas ahí un usb para la pachanga esas cosas sí tiene sentido sí tiene sentido ya eso también entonces le tengo que corregir al igual que lo de la refri pero de ahí están aquí todas las potencias y bueno de igual manera yo les separé por días para que sea un poquito más sencillo de ver de evaluar cada el tiempo de uso de cada cosa y aquí está el promedio que saqué de todos los días que medimos porque comenzamos el 17 de diciembre y bueno mi planilla de luz que ya vino decía que tomaba desde el 26 de noviembre hasta el 27 de diciembre entonces medio y le hice igual un cálculo entre una multiplicación entre el promedio y el número de días para contar los días anteriores que no están los de noviembre y bueno con eso ya saqué aquí el consumo mensual de energía y me quedó como le decía 238 que es superior al de la planilla de 158 y debe ser por los parlantes que ahorita me acaba de hacer caer en cuenta y por la refri sí por ahí van las cosas ah no pero bueno son datos bastante acertados o sea bien ya ¿qué más faltaba el mapa de la casa? ah y bueno faltan ah claro y estás midiendo los días ah eso te iba eso te iba a preguntar correcto sí ya tengo los de enero bueno aquí ya le quité las luces porque ya no las prendemos y aquí bueno como ya puedo medir todo el mes ya no pienso hacerle el producto entre medes y promedio sino que solamente sumarle y por eso aquí le añadió una columna de total correcto llegará la planilla de febrero y ahí pues se podrá hacer la comparación ¿para cuándo tienen que entregar esto? esto es febrero lo que entregan ¿no? sí febrero me parece que no se había dicho sí 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 ¿dónde está en el PAE? debe estar esto el PAE virtual esto es balance energía en el hogar esto entregan en el 25 de febrero claro entonces súper bien porque así van a tener tiempo para que les lleguen las planillas y poder ya ver la realidad de esto ¿no? y ver ya además de los focos del árbol de navidad en el siguiente mes en el mes de enero ya podrían sacar pues puntos de ahorro para el año normal sin las luces de navidad ¿no? claro aparte aquí entre el 31 el 1 sí entre estos días bueno si se puede observar hay un montón de ceros fue porque salimos de viaje y lo único que quedó conectado es el refrigerador entonces también eso espero que se refleje en la planilla sí 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 seguro seguro que sí chévere gracias entonces Francis déjame colocarte ¿qué apellido eres tú? Francis ya te busco aquí y te pongo la calificación en la ¿dónde estás? ¡uh! informe de calificador a eso para de lo uno lecciones personales Francis de Estefanía Villasís ¿dónde estamos? Villasís aquí muy bien muy bien veo que tengo dos maritas levantadas dígame Melanie Angelita Inge tenía una duda acerca de cómo tenemos que hacer eso del ahorro o sea en la parte del trabajo simplemente le hago como escribo una recomendación o creo como un plan o sea esa parte no tengo muy claro yo creo que o sea además de que les quede escrito en el trabajo del plan de ahorro no sé cómo esto entregan el 25 de febrero tienen el mes de enero entero como para ver si es que su plan de ahorro realmente es efectivo o sea primero el plan de ahorro quitar las luces de la Navidad claro me parece espectacular pero mira a ver si es que puedes encontrar algún otro punto de ahorro en el día a día de la casa que no sean las luces de Navidad ¿no? y como tienen hasta el 25 de febrero tienen todo el mes de enero para medir incluso hasta los primeros 15 días de febrero dependiendo de cuándo les llegue el corte de la planilla para ver si es que su plan de ahorro es efectivo ¿no? Gracias bien y Daniel Alexander ¿qué apellido eres tú? que te veo con la dueñas dueñas sí lo que le voy a contar es una situación un tanto rara pero a ver se supone que yo me cambié de casa y contraté un nuevo servicio y esto contraté días antes de que comenzáramos el trabajo por lo que estuve consultando la primera por lo que estuve consultando la primera planilla viene a los 3 meses es decir no voy a tener planillas hasta el mes de hasta el mes de enero hasta marzo a ver lo que no voy a tener es cierta información a ver me dices que no tenías luz y que recién te pusieron la luz no no que me cambié de casa me cambié de casa viene un nuevo servicio el nuevo servicio ya vino a otro nombre y la primera planilla viene a los 3 meses ah carambas o sea te cambiaste de casa y claro ah pues nada me cambié días antes de comenzar el trabajo claro o sea recién estabas en esto de pasar las cajas y todo el tema ¿no? excepuente ¿qué podría hacer? estuve viendo la opción de las planillas anteriores pero casualmente no tengo ninguna no es que si es que es casa nueva porque eso sucede con los medidores o sea cuando instalaran los medidores y tanta cosa porque si ya si ya fuera medidor ¿cómo es esto? o sea ya con planillas anteriores sí no en este caso nada o sea no tienes planillas anteriores tampoco te puedes inventar las planillas no no me puedo inventar podría pero no sería correcto por eso lo estaba preguntando estoy pensando de que tampoco vas a tener una referencia para el ahorro porque claro si tuvieras la planilla y dijeras ah mira este mes pagué tanto y el mes siguiente va a pagar tanto o sea tú te vas a enterar de esto porque más allá de no tener planilla bien puedes sacar la lista de todos los electrodomésticos de hacer como hacen los compañeros viviendo el trabajo pero unos 15 días de febrero pero no vas a tener con qué comparar y tampoco al no con qué comparar no vas a ver si es que tu plan de ahorro ha sido efectivo o no capaz que no me pone la nota completa déjame escribir tu nombre aquí para tenerte presente porque eres un caso raro uno tratando de ser excepcional hasta con estas cosas esto es Daniel Alexander Dueñas Jiménez exacto así que por eso esa parte sería como que estaría en blanco le voy a poner de un color diferente para que se destina no no o sea sí o sea te tengo que tener presente como para cuando se ejecute la se ejecuta la rúbrica de evaluación decir ah cierto que el señor Dueñas fue el que se cambió de casa y no tenía no tenía las las como es esto las gracias por avisarme ya profe gracias usted adiós alguien más que tenga alguna cosa así alguien que tenga alguna duda alguna pregunta sobre el trabajito Génesis Mariana dígame buenos días una pregunta si no si no logramos el ahorro habría alguna diferencia en la nota bueno yo creo que la mayor diferencia que va a existir Génesis Mariana es vas a gastar más dinero o el mismo dinero que tenías antes cuando la idea es que este trabajo también le sirva para ahorrar dinero en casa pero no o sea fíjate que en la rúbrica de evaluación no está contemplado decir realmente ahorro luz no eso ya no no sino creo que se vea que el plan que planteaste un plan que intentaste ejecutarlo y realmente no lo lograste y es tú ya está no claro lo que pasa es que en mi caso por lo menos yo ahorita no estoy en mi casa y cuando vaya va a aumentar la luz porque voy a o sea es como que voy a estar yo y voy a consumir más energía entonces en vez de disminuir el consumo se va a aumentar pero a ver cuéntame una cosa ¿cómo estás haciendo el trabajo si no estás de mi casa? yo llamo a mi papá todos los días y le pregunto como que que usó si usó la televisión la computadora y eso y en base a eso estoy haciendo un promedio porque como usted dijo que es un trabajo que iba a hacer de todo el semestre yo voy a ir para allá ya el 19 entonces no voy a tener los datos de donde estoy ahorita entonces por eso lo hice de la casa donde vivo porque si no iba a hacerlo de acá pero como ya no voy a estar acá se me hace más fácil hacerlo de mi casa ah ya te entiendo claro dijiste en el sitio en el que estoy ahora no voy a pasar hasta el 25 de febrero que es cuando exacto entonces me adelanto a la circunstancia y voy sacando los datos de la casa hablando con tu padre papá ¿prendiste la tele? ¿sí? ¿cuánto? ¿cuatro horas? qué sé yo me invento ah vale claro y como no estás viviendo en tu casa no vas a tener no pues no ya te digo no te preocupes por eso porque no está en la no tenía contemplado eso colocar en la rúbica de evaluación esto de ah no están ahorrando luz les voy a penalizar por eso no eso no claro sí despreocúpate por eso muchas gracias Inge también le tengo a don Jorge Neptalín Pachacamac es que no se ve a Pacheco Pacheco buenos días Inge yo también tenía un problema algo similar a ese porque técnicamente yo yo aprendí a ahorrar gracias a mi mamá y mi mamá literalmente solo nos permite el uso justo y suficiente de energía eléctrica entonces es muy difícil que yo también le haga un ahorro energético porque apenas incluso no usamos mucho la la televisión mi mamá es la única que lo usa y apenas por dos horas y eso solo lunes a viernes porque es para distraerse usualmente ella sabe dormir y las luces no las prendemos hasta que realmente ya la luz del sol ya no ilumina casi nada la casa también se me hace muy complicado reducir ya más el consumo eléctrico bueno por eso te digo como le decía a tu compañera Jorge vas evaluando los consumos los vas comparando con la carta ¿cierto? en todo el tiempo que ves pues con los tiempos de uso que estás teniendo ¿no? si es que realmente no encuentras un plan de ahorro pues ya está o sea yo te digo no está en la rúbrica de evaluación eso que diga ahorraron luz no pero si es que lo puedes plantear tampoco estaría por demás ¿no? siempre pienso yo creo yo que si puedes no sé más que sea por escrito ver exactamente si es que podrías o no ahorrar más luz si es que no ya pues ya no no se puede pues ya está muchas veces sí porque también en la plenilla la luz no sabe variar mucho debido a eso ah claro correcto como ya llevan ese estilo de vida pues súper bien ¿no es cierto? o sea eso sí es de es bueno ir retroalimentándose y aprendiendo de todos de cada uno ¿no? yo hago como ustedes yo no prendo las luces hasta que realmente la luz del sol no no me ilumine muy ya Inge muchas gracias adiós bien si no tenemos más preguntas vamos un instante a nuestro sílabo para mirar cómo nos va con en los PAES para ver porque ya tenemos que ir preparando el siguiente PAE sílabo maya rediseñada aquí está me parece ¿sí? no déjame ver un segundito este calificación curricular este es ya un segundito que se me abra esto ya les comparto mi pantalla para para irlo viendo con ustedes ¿no? a ver cómo estamos en esto de los PAES vamos a ver esto de los PAES esto ya es un sílabo que nos pusimos de acuerdo con Andrés de la Rosa que es quien le está dando al otro paralelo también ¿no? entonces PAE virtual el consumo energético el plan de ahorro ya está el consumo energético de la persona está hecho también el el reto energético diseño futuro con energía renovable está hecho de acuerdo tendríamos que entrar a lo que es el proyecto ITER ¿sí? que esto es uno de los de los del PAE que ya con esto se daríamos esta primera la primera unidad del proyecto y esto y esto lo sugirió el profesor Andrés entonces vamos a buscarles el proyecto ITER se me había pasado mencionarles hace un hace un rato que había revisado la rubrica de la tarea y hablaba algo sobre tiempo de exposición por el grupo hiciste bien hiciste bien en hacerme esta pregunta Paula Alexandra porque Paula Alexandra dirija lo verdad a veces como no 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 se sí ya hiciste bien porque esta rubrica no es la que califica el trabajo porque yo lo que hago es yo le llamo reciclar los espacios que da el Moodle de los trabajos anteriores entonces claro dirás ¿cómo me va a calificar esto si es que no está si esto es de cada uno cómo hacer la exposición del grupo entonces sí y eso demuestra que todavía no cambio las rubricas entonces no se no se vayan a preocupar por eso porque todavía no cambio las rubricas ¿no? Ay Inge gracias y esto seguro que no solo les pasa en este trabajo sino en otros también ya entonces el proyecto de fusión nuclear IT sí aquí estamos lo cierto porque como si ustedes han cabido en cuenta los PAES están versando de las distintas formas de energía ¿verdad? y salió esto del proyecto IT ¿verdad? hablando con Andrés de la Rosa decíamos bueno que vean todas además de la eólica la potencial y tanta cosa ¿no es cierto? pues de que está dentro esto de la de la de como forma de energía la parte la parte nuclear ¿sí? lo que sí déjenme ver dónde está la web oficial del proyecto IT porque esto es el foro nuclear pero debe haber aquí veamos una etiquetilla si es que el enlace a la web principal debería haber aquí está el proyecto IT ¿dónde está la web oficial del proyecto? no hay ah sí inter.org aquí lo tenemos aquí está cómo se produce energía por la fusión pero seguro que me contó Andrés había uno como simulador aquí yo la verdad estoy en la web construction assembly con self-fabrication el tool virtual 3D me contó de esto veamos para poder hacer la visita a ver vamos al 2019 que pone aquí vamos a ver el proyecto IT ¿no? ya ¿y cómo nos metemos aquí dentro? a ver ahí mira tú qué bonito esto qué interesante visitémosle a este equipo de ejemplo el Arial View wow ah de cómo se está construyendo oh mira tú qué pasada next oh cómo van avanzando qué locura esto es una locura a ver pero veámosle mmm 2021 al 9 vamos al 21 a ver qué pasada cómo se le veía a literal ah mira tú septiembre del 21 con todo y mmm ah pues esto ya me eso ahí estamos bueno oh mira qué interesante se puede visitar el proyecto ¿habían escuchado ustedes del proyecto ITER yo la verdad no lo había escuchado no 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 ya te digo yo también estoy exactamente igual que ustedes sí pero aquí nos falta un poco más de información y toda esta información la tiene Andrés y hay que preguntarle ¿no es cierto? porque él me decía entras a la página web y está todito ya vas a ver pero claro está muy claro que no he hecho mi tarea de entrar a la página web y ver cómo es que está todito esto sí para poderles guiar a ustedes de la manera adecuada ¿de acuerdo? foto metley veamos ¿qué van a hacer? ah caramba mira fotos desde desde el 2005 wow qué fuerte desde la desde la planificación fíjate el proyecto cómo está ahora wow es una locura bien entonces este va a ser nuestro siguiente padre pero ya te digo me está faltando a mí ah mira podemos aplicar a un trabajo interships ay qué interesante oh qué interesante mira que nos está invitando a los estudiantes ah mira para ser parte del proyecto bien entonces este va a ser nuestro siguiente padre tengo que enterarme mejor las cosas ¿vale? porque te digo no ha sido tan cierto esto de que entras a la página web está todo capaz que sí está todo pero tenemos que ver cómo los qué es lo que con qué trabajamos aquí pero bueno les dejo ahí la la cómo es esto la 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 intriga ¿no es cierto? y ya ya le sacaremos un trabajo esto del les felicito a todos ustedes por cómo están trabajando en su en su Excel del consumo de energía en el hogar y pues de mi parte no tenemos más no tengo más por el día de hoy ¿vale? nos vemos la próxima semana que tenga un gran día chicos gracias Inge igual por usted igual ustedes ¿no? que les vaya súper chévere adiós gracias gracias Inge gracias Inge adiós un buen día Gracias.